No es patrón y así se pone caliente Sigamos bailando los vasos en alto Sigo y aquí alumbrando mi canto En esta vida hay una sola Soy Sofita en la ola No dejo que ella baile sola No deja de mover la cola Todo ese amor es una locura de estrés Te tengo del cabello Mami dale otra vez Siéntate conmigo Ya jugamos un ajedrez Nos fuimos al cuartito Mami dame un poco de sex Todo ese amor es una locura de estrés Te tengo del cabello Mami dale otra vez Siéntate conmigo Ya jugamos un ajedrez Nos fuimos al cuartito Mami dame un poco de sex So don't stop mami Muévelo en la disco Llegamos que malo Coge elato esperando el verano Una noche más contigo mami que paso Get this party ready De papa aquí de Toronto Straight from the dark Directo pasando straight to the spa Mami toda la noche a bailar No pares de mover tu cuerpo Corazón es lo que siento Contigo ya metido en esto Rompiendo todo tu sentimiento No pares de mover tu cuerpo Empezamos, empezamos Otro programa más de Las Calientitas Un super lunes sensacional Y le damos la bienvenida A nuestra encargada del programa A nuestra querida Bombón que viene ahí con su Introducción Claro que si ya en vivo Mi gente linda Y empezamos como siempre con Esas super medidas 90, 60, 90 La fashionista de Toronto La reina del TikTok Llamas y caballeros Le damos la gran Bienvenida a nuestra querida Bombón ¿Qué tal Bombón? ¿Cómo estás? Hola José Hola mi gente Bien querida ¿Cómo están? Bienvenidos al programa De Las Calientitas Aquí desde Toronto, Canadá Desde los estudios de Frequency 5 FM En vivo y en directo Como estamos Y con un calor Tremendísimo Aquí en Canadá Estamos con 36 grados Está hermoso, hermoso, hermoso Y está como para quedarse en la casa Con el aire acondicionado No me digan nada de la playa Porque con tanta calor Creo que hasta el agua Debe estar caliente Pero está hermosísimo Aquí en Toronto, Canadá Y estamos disfrutando Por eso que el programa Se llama El programa de Las Calentitas Porque hoy En el gran regreso De Las Calentitas Por supuesto que nos tomamos Unas super vacaciones Nos vestimos de carpeta roja Porque tenemos un artista Increíble Ustedes se van a hacer chicos El tapo de ojo Ustedes van a ver Esta chica tan inteligente Y con unas canciones Hermosísimas Por supuesto ¿Verdad José? Claro que sí Directamente Desde Argentina Que ya nos están esperando Y en pocos minutos Estaremos con ellos Por supuesto Sostén atentos Mi gente bonita Por supuesto Y recuerden muy bien Cuáles son los rules del programa Que siempre digo Un me gusta Y compartir Así de siempre Y antes que nada Quiero agradecer A toda la gente de Instagram Que están conectados Un beso muy grande Para todos ustedes Gracias, gracias Por conectarse Estamos en vivo Y en directo También en Instagram También nos pueden encontrar En TikTok Como Frequencyfy FM Número 5 Así como lo estoy diciendo Frequencyfy Número 5 Ahí nos pueden encontrar Por supuesto También en TikTok Y nuestras diferentes redes sociales No se olviden Dele un me gusta A la página De Frequencyfy FM Para que puedan disfrutar Para que puedan disfrutar Toda la amplia programación Que tenemos en vivo Y en directo De todos los programas Aquí Por supuesto Y nuevos programas Se vienen también en camino Y por supuesto Les vamos a dar la bienvenida Muy pronto A nuestros nuevos programas Por supuesto Y antes que nada Quiero agradecer A nuestros sponsors A los productos Satinic De Doris Recuerda Para hacer las travesuras De cabello Como yo hago Miren Todos muchos amigos Se preguntarán ¿Qué pelo tengo? Tengo entre un rojizo Tengo entre un purple Y tengo un blonde Se me imagina Porque mi pelo Realmente es blonde Pero ustedes saben Que me gustan hacer Mis travesuras En el cabello Y que más Que los productos De Satinic Para que no te dañen El cabello Por supuesto Para más información Te puedes comunicar Con Doris Al 416-524-3819 Y también Nuestros amigos De Baton Rouge Steakhouse Recuerdan Que ya abrieron Las puertas Para el público Ya tienen un amplio patio Por supuesto Para disfrutar Toda la mejor comida Y toda la mejor comida De Baton Rouge Steakhouse Recuerdan Que tienen todavía La super promoción De Skittish 10% off Y también recuerda Que ahora Tienen una super promoción De 25 dólares Por supuesto Que es el Reps La gallinita La ensaladita Con el postrecito Su gaseosa Por 5 dólares más Podéis tener Tu cervecita Si ya se saben Muy bien Por 25 dólares El super combo Que tienen ahorita Son dos localidades Dos localidades Perdón Para servirte mejor Están ubicados En el 7250 De Weston Road En la área de Bonn Por supuesto Aquí en Toronto Canadá Y en el 230 Commerce Valley En Howes Seven y Leslie Ya sabes muy bien Llama antes de ir Por supuesto Para reservar tu mesita Recuerda muy bien Que tienen que tener Las pequeñas restricciones De llevar el tapabocas Muy importante Por favor Y también Como dije anteriormente Mi amiga de las uñas Ya como ustedes vienen Gracias a Dios Ya hizo mis uñas Mis maravillas de uñas La extrañaba tanto Les recuerda que Cindy ya tiene Las puertas abiertas Desde las 8 y media De la mañana Aunque no lo crean Porque no para De las appointment Recuerden que Están un poquito Los pesos un poquito Diferentes A como estaban antes Está a 35 dólares Ahora para hacerte El set de gel Si quieres O acrílic Recuerda si quieres Manicurí Está a 25 Que antes estaba A 20 Sus pequeños Cambiacitos Ustedes saben Con lo que sucedió El coronavirus Todo se vino para arriba Ya saben muy bien Ella está ubicada En el 1074 De Wilson Avenue West Y para más información Te puedes comunicar con ella Al 416-398-3851 O me dan una llamadita A mí Por supuesto Que yo te ayudo Tranquilamente Para hacer la appointment Recuerden que la appointment Se puede hacer en inglés O también Escribes un test En español Y ella con mucho gusto Te hace la appointment No hay problema Recuerda que ella es de Perú Y habla español Por supuesto Sos Cindy Ella está ubicada Como dije anteriormente Entre Kill y Wilson Aquí en Toronto, Canadá Y también recuerda muy bien Si deseas auspiciarte Con nosotros Ya saben muy bien 647-857-4454 Para más información Recuerda también Que las sucursales de Iron Ya abrieron para el público Mi gente bonita Ya las puertas están abiertas Para que vean Todo el split que tienen De nuevos Dining Room Y SoFi También no se olviden muy bien Todo lo que necesites Para tu casita Iron te puede ayudar Recuerda que son Pequeñas cuotas mensuales Muy pronto estaré en Toronto María Un beso enorme Nos vemos en el concierto De Maluma Porque ya sé que compraste tickets Por supuesto También para Christopher Que está conectado Christopher Besos Christopher ¿Cómo estás? Para Luis Que está conectado Por supuesto Luis Un beso enorme Luis Espero que está bien Saludos para Claudia Saludos para Claudia También para tu esposa Bonita Por supuesto Y también para Martina Que cumplió hoy día 18 anitos Un beso enorme Besos para ti Corazón Espero que esté bien También para nuestro Gran artista Loco Guanaco En the house Por supuesto Como siempre digo yo Un beso muy grande Para ti también Corazón También para Carlos Que está conectado Carlos Besos también para ti Para DJ Víctor Besos Víctor El explosivo También para Rosita Rosita Rivera También que muy pronto Estará una gran Manamilla de Estados Unidos Estará también Aquí en Toronto Granada de visita Un beso muy enorme Para ella también Muchísimas gracias Por estar conectado Y nuestra gente De Instagram Claro que están conectados Muchísimas gracias A todos ustedes También para la familia Ferreira Y para la familia Que está conectada Muchísimas gracias También para ustedes Lo mismo Y mientras nos vamos Preparando para la entrevista Vamos a decir Unas pequeñas cositas Que están sucediendo Aquí en Toronto Canadá Te cuento que este fin de semana Bueno ustedes saben muy bien Que los domingos Siempre tengo mi día libre Porque yo pedí aquí En los estudios A nuestro director Que me dé a los domingos libre Para que pueda salir Un poquito a disfrutar El clima A veces uno necesita Un poco de aire Un poco de ambiente Y me fui a los movies Yo recuerdo que los movies Ay Dios mío Eso está tremendísimo Con eso que era Cualquier criatura Pueda ir a todos los movies Puedes encontrar En un movie de terror A niños pequeñitos Con las mamás en brazos Mirando los movies Increíble Me parece Como les digo Depende la criatura Porque hay movies Que son un poquito fuertes Para las criaturas Pero con las nuevas restricciones Que ahora no hay En los cines Que cualquiera puede ir A cualquier edad A cualquier movie Las mamás solteras Por supuesto Están aprovechando De ir a mirar Sus películas preferidas ¿No? No digo que no También necesitan Un poquito también De ambientes Ellas también Y les recuerdo Y les recuerdo Que fui a ver Una película Que estuvo buenísima También hay Nuevas películas También para los niños Recuerden que hay Una nueva película También de Harry Potter Que va a salir muy pronto De Millions También de Tras Simbalia Ahí toda esa información La pueden encontrar A partir de mañana En la página oficial De Frequency 5 FM News Farándula y más Por supuesto Ahí pueden encontrar Toda la información Recuerden muy bien Que los tickets Para las criaturas Están a 8.50 Y para los adultos Los domingos Sábados y domingos Están a 13.50 Y los demás días De la semana Está a 11.50 Ya saben muy bien Para que vayan A los movies También disfrutan Un poquito En familia O si no solito No hay problema Bueno me están dando La noticia La super noticia Que parece que ya tenemos A nuestros invitados Por supuesto A nuestra gran invitada Tenemos Como dicen El 2x1 Y ya los tenemos Con nosotros ¿Dónde está el super aplauso? ¿Cómo se merecen Los muchachos De la D y la N? ¡Woo! Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Qué bueno Tenerlos de nuevo Para que nos cuenten Todos sus chismes Sus novedades Muchas gracias Por bueno Por recibirnos Nuevamente No al contrario Gracias a ustedes Por darnos la oportunidad De siempre Tenernos en conexión Y siempre que nos anden Contando todo lo que Está consignando Con sus nuevas canciones ¿No? Ahora chicos ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Bien Acá estamos Bien Bien Les presento a Daniela Que es la nueva integrante Hubo algunos cambios En este tiempo Por unas cuestiones Que bueno Mika Que era parte del grupo Tuvo algunos temas Personales Bueno y hoy Y tuvo digamos Una lástima No está más en la banda Fue una baja Digamos Y nos complicó un poco Y nos cambió el esquema Y bueno Y se sumó Daniela Ahora en reemplazo De Mikaela Que bueno Está hace poquito Con nosotros Bueno Daniela Bienvenida al grupo Bienvenida también A la familia De Frequency 5M Perdón Bienvenida Muchísimas gracias Estoy muy contenta Y bueno Agradecida con la banda Me recibieron todos bien Y bueno Vamos por algo nuevo Por supuesto Qué bueno Bueno Por lo menos Estás de un historia ¿Y cómo te sientes Estar en la nueva banda? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trataron? Y bien Es lindo Nos llevamos bien Lindo los ensayos Yo estaba en otra banda antes O sea que más o menos Tengo conocimiento De la música Hace años Que estoy en esto Pero bueno Arranqué ahora Estaba parada un tiempo Pero volví Muchachos Yo tengo una súper pregunta Mi querido Dieguito Cuéntame Cuéntame ¿Cómo hiciste Para reclutar A otra Súper belleza? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son los requisitos? Me rodean puras bellezas Eres súper exigente Cuéntame Cuéntame Tienes que contar Detalle por detalle ¿Cómo fue El casting? Porque a mí se me hace Que tiene que poner Si no tiene Si no tiene Como dicen Un buen rostro Un buen rostro Y una buena figura No de otra No de otra La banda ¿Cuáles son los requisitos? Por favor Explícame bien A ver No, no La verdad que tiene que pasar Por tres Dos entrevistas Primero por uno de los músicos Y después por mí Mentira La verdad que Tuvimos la suerte Tanto como Mika Y bueno Y Daniela También son dos muy lindas chicas Aparte de lo profesional ¿No? Que son Aman la música Al igual que nosotros Que somos Parte del equipo De la isla S Pero muy hermosa Muy linda Morocha Muy linda mujer Si se ve Que bien bonita Guau Cuéntanos De que parte De la Argentina Eres corazón Yo soy de acá De Buenos Aires Ay me gusta Como dice Yo soy de aquí De Buenos Aires A mi ya se me fue El acento Yo soy de Uruguay Y ya se me fue El acento Y me encanta Como hablan Extraño El acento La verdad Veinticinco años Aquí en Canadá Y eso la verdad Se me fue el acento Completamente Cuéntanos un poquito Más de ti corazón Bueno Yo vivo acá En Tigre Me mudé Hace Menos de dos meses Y bueno Haciendo lo que me gusta ¿No? Pero cuéntame Oye Mi querido Dieguito A mi se me hace Que le tienes De repente Un revólver Al lado de ella Si La está pellizcando Está un poco Está un poco Nerviosa A mi se me hace Que le has tenido Que dar de repente Un traguito Para que Antes de que salga Está un poco Asustada Es una entrevista Es una Súper Es una Entrevista Entre amigos Amiga mía Por favor Esto No estás No estás al frente De tu profesor No estás al frente De tus papis De repente Cuando te escapaste Es por la ventana Para ir a alguna fiesta Por favor Cuéntame Tenemos una Ola No me mates La entrevista En diez minutos Cuéntame ¿Cómo así Se acercaron a ti? Te hiciste rogar Le dijiste Déjame pensar Déjame preguntar A mi horóscopo A ver si me meto En la banda Si me conviene Si me conviene Hay chicos guapos No hay chicos guapos O le pediste De repente Permiso al novio Para adentrar Dame los detalles Por favor Ok, ok Bueno Mirá Yo Amo la música Desde chica Mi mamá También Toda mi familia Cantan Tengo Primos músicos Y Siempre estuve Parada Pero bueno A los catorce años Me decidí Por estudiar piano Y Y querer cantar Con mis hermanas Y bueno A los catorce años Empecé en un casting Y así Sucesivamente A los dieciocho Canté en un teatro Fue una experiencia Muy linda Y bueno Un día estaba Subía Facebook Videos al Facebook Y Una peluquera Me dijo Una amiga Me dijo Mirá Tengo un amigo Que necesita una cantante Y yo vi tus videos Y me gusta como cantás Y Y bueno Les dije Bueno Pasale mi número Y así empecé Viste Pero en ese momento No era Diego Eh Y así empecé Bueno Entré a la banda Me gustó Y una noche En un show Lo conocí a Diego En Tigre Se cruzó con el diablo Una noche en un show Sí Y yo Y con la diablo Se cruzó también Y lo conocí a él Él cantó con su banda Y yo con la mía Y bueno Un día Terminamos de cantar Yo me fui para un costado Y se me acerca acá El diablo Y me dice Eh A mí me gusta como cantás Eh Te paso mi contacto Y bueno Que Quedó la nada Y bueno Al grupo Hablamos Ensayamos Y Y nos gustó como cantamos juntos Y bueno Entré a la banda Y todos me recibieron bien Y nada Estoy recontenta Y bueno Es nuevo esto para mí Nunca tuve una entrevista Es la primera vez Pero Pero contenta Ok Vayamos al punto Ahora sí Ya Eh Nos explicaste más o menos ¿Cuál era el nombre de tu banda En ese momento? No me digas Las chicas Las chicas Hot No, no Era un grupo de cumbia La tropa sonidera Ah Eso Entonces Te gusta Mira Diferente cambio de cumbia A un poquito de música urbana Wow Tremendo cambio A mí me gusta Sí Todos los estilos La cumbia La música urbana Eh Clásico El rock O sea No tengo preferencia por nada Me gusta todo Eh Pero bueno Ahora estamos Con Alguna Perfecto Alguna artista Que hayas Crecido Escuchando Que digas Wow Eh Más o menos Mi voz se parece a este artista O más o menos Eh Eh Se caracteriza mi voz Con esta artista Eh ¿A quién podrías nombrar? Siempre me gustó Nada que ver con lo urbano Un poco así Eh Talía Talía Siempre me gustaron las canciones de Talía Pregunta ¿Te gustaba Talía? Porque más o menos Te pareces a ella De repente Por lo No No creo que No sé Muchos dicen Tenés un poco de Talía Tenés un poco de esta Tenés un poco de esto O sea Pero yo canto con mi voz Diego No te puedo decir Sí Diego Te cercioraste Si es que le falta Una de sus caderas De sus rips Como dicen De sus costillas Eh Si eso Eso fue lo primero Que hicimos antes De bueno De poder llegar A este lugar ¿No? Oye Porque acuérdense De los rumores de Talía De que se había operado Uno de las costillas Para que tenga una Una super cintura Pero bueno Ahora sí Regresemos Regresemos A la Regresemos A la Tenía razón Perfecto Regresemos A la parte Más importante Entonces En la misma Presentación Donde ustedes Estaban Diego Es el que se acerca Entonces O el El tigre Así te dicen Diego Y ya te cambiaron De nombre Guau El tigre Yo no sé Me decían Me decían Pekine Que un perrito Chiquito Pero después Se dieron cuenta Que era medio león Ah Y salieron las Jarras Perfecto Perfecto Entonces Entonces Al final ¿Qué fue lo que tú miraste En Ella? ¿Qué fue lo que miraste? Dijiste Me gusta ese timbre de voz Tiene muy bonita Presentación Sabe dominar Saben dominar La audiencia ¿Qué fue lo que Que hizo Para que te acerques A ella Y digas Guau Este es mi Ella tiene que Involucrarse En este proyecto Mirá La verdad Sinceramente Bueno Justo se dio Que nosotros Medio En ese momento Estábamos de De visitar De alguna manera Porque éramos La única banda urbana Después el resto Eran todas bandas de cumbia Y fue un desafío Para nosotros Porque la gente Que estaba en ese ambiente La de cumbia Bueno Cuando la vi Me gustó mucho El vibrato Que tiene Al cantar Inclusive estaría bueno Que cante un pedacito Si quiere Para que la escuchen Y Y también El manejo De la gente Tiene Tiene muy buena Muy Digamos De alguna manera Muy buena imagen Hacia la gente Y la manera De expresar Arriba el escenario Mira Interesante Me gusta Alguna cumbia En especial Alguna cumbia De repente Argentina Que te guste Mi querida amiga Todas las cumbias Me gustan mucho Las Sin ofender Las colombianas Ajá ¿Te gustan Las cumbias colombianas Por el acento De los De los hombres De los paisitas? Mi querido Tigre Ya te están Cambiando ¿Qué pasó? Y me convertí En pequiné Viste Volví de vuelta Para atrás Perfecto Oye Ya que estabas Mencionando Diego Por favor A ver ¿Por qué ¿Por qué No le pregunta Si de repente Nos puede cantar Alguna cancioncita De repente Que tenga ahí guardada Que no se me vaya A poner nerviosa Y se me va a desmayar En vivo A ver Puede ser cualquier estilo ¿No? Cualquiera Por favor Amiga mía Estamos El día de hoy Haciendo un Programa especial Solamente para ustedes Te cuento Que la bombón No iba a venir Hoy día Dijo Me voy a tomar Un día más De vacaciones Le dije No, no, no Bombón Por favor Dieguito Nos está esperando Con su nueva Con su nueva Integrante del grupo Que la verdad Que qué lindo Le queda el pelo rubio A la bombón La vez pasada Estaba con un violeta No, no, no Es que acuérdate Que ella usa Diferentes Que diferentes estilos Para los diferentes Programas Que tiene La otra vez Te entrevistamos En el programa Urbano De la noche urbana Eso fue Bombón Mira Ya te reconoce Va a pesar Que tengo Multipersonalidad Pero bueno Regresemos Por favor Regresemos Queremos escucharme Ya le dimos tiempo Para que más o menos Vaya agarrando Algunas De las De las letras Para que no Después no me diga No cante un pedacito Cuéntame ¿Qué nos vas a cantar? ¿Alguna Alguna cancioncita Que te guste? Queremos escuchar Ese hermosísimo Timbre de voz Que tienes Bueno Me gusta una De María Crey Solo dos cuerpos Jugando a amar Juntos en la Oscuridad Fuimos queriendo Cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo Nos quiso alejar Y nuestro amor Pudo más Y ahora Y ahora Soy Delante A ti Siga 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 Muy bien Bueno Me gusta mucho María Caray Muchas canciones Pero Alguna cancioncita Alguna cancioncita De Gilda Oye No me vas a decir Que no sabes Ninguna cancion De Gilda Toda Muchacha Toda muchacha En Argentina Que tiene su club Su banda De De cumbia Más por seguro Tiene que cantar Cantar una cancion De Gilda O si no te bajan Del escenario Me grito Cuando yo bailo Si bailo De noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollera amarilla Me grito Cuando yo bailo Si bailo De noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollera amarilla Pasito para allá Wow Felicitas Dónde está el aplauso Estos muchachos Wow Se lo mereces Que voz Wow Oye Felicitaciones Cuéntame ¿Por qué te dicen La Diabla? Puedo cantar más fuerte Pero en el lugar Donde estamos No podemos cantar tan fuerte No Tranquila Tranquila Cuéntame ¿Por qué estoy mirando Que te dicen La Diabla? Claudia La Diabla ¿Cómo es eso? Por favor ¿De dónde salió La Diabla? Se juntó con El Diablo De al lado El Tigrillo Ahora Siempre respetando Lo que nosotros Predicamos un poco Que es la vieja escuela Y postergamos La vez pasada Íbamos a sacar el tóxico Pero se postergó Por un tema De mejoras Que le estamos Haciendo al tema Porque nos parecía Antes sacarlo Seguir dándole Una vuelta roja Y aprovechamos La situación Para sacar La Diabla Que era un tema Que teníamos guardado De hace dos años Y solamente Nos faltaba Terminar el video Y un poco Venía eso Que en el tema Habla del Diablo Y la Diabla En una noche De fiesta Digamos Y está muy bueno Muy bueno Perfecto Cuéntame Ahora le vamos A preguntar A nuestra hermosísima ¿Cómo quieres Que la llame? ¿La Diabla? ¿Claudia? ¿Cómo quieres Que le diga? La Diabla Le queda bien La verdad que Perfecto Mira Imagínate Imagínate Un programa De la Bombón Y la Diabla Dios mío Qué combinación Mira Yo en el Ajá Yo en el video Puedo apreciar Que nuestra querida Diablita Bueno Porque Diabla Suena feo Nuestra querida Diablita Argentina Está agarrando Una copa De no sé Si es un martini Está sentada Con un vestido Rojo Y mirando Al bartender ¿Cómo es la cosa? Dios mío Explícame Ya al primer Día de filmación ¿Ya te enamoras Del bartender? La tomamos fría La agarramos No, no la acabamos No, pensó que me vestí Diablita yo Viste Estaba pensando La primera toma Que está en la barra Sí La primera toma Que estábamos en la barra Yo era la compañera De la Diabla Porque en realidad La Diabla Ella, digamos En ese tema No participó todavía Vocalmente Participó más que nada Como parte del staff Del video Y Los próximos videos Ya ella es parte Digamos Del Del equipo Digamos De la voz femenina De alguna manera En reemplazo de Mika La que hace Diabla Ahí es una chica Que se llama Lucy Negri Que es de acá Es una modelo De acá De zona sur Que la verdad Le mandamos saludos La rompió En el tema Perfecto Perfecto Ahora para que la gente Disfrute un poquito Vamos a poner Un pedacito Esperamos que Ya no Esperamos que ya no Le estén vendiendo Esta canción Por los copyrights Pero vamos a poner Un pedacito Para que la gente Disfrute De la nueva canción Historia, leyenda De la última canción En donde quieras Donde quieras De en la noche entera Donde quieras, donde quieras Te doy la noche entera Donde quieras, donde quieras Como Javier y Día salimos a casa Sufre de noche, no te vas a cruzar Tú mi presa, yo seré tu bandido Que tú serás mi presa, yo seré tu bandido Contra la barra del boliche hasta que borralo Mordo tu boca y tu pie rosa con la mía Tu boca sin pecado, que quiero pesar Y yo soy el diablo, mami, en este lugar Pa' que goce el sexo a reggaetona en tu vida Y se lo sé que te excita, que te llora y es lema Y el diablo, la diála, dicen que es un viviento Una cama cerrada y una cama cerrada Claro que sí, tienes muchísima razón Podemos apreciar a Mika, podemos apreciar a la modelo Y también podemos apreciar a nuestra diablita Dios mío, interesante Cuéntame, cuéntame, cuéntame Me tienes que dar más detalles Ese lugar donde ustedes filmaron Tiene historia, porque yo me acuerdo que Yo me acuerdo que me mandaron unas cuantas fotos De ese lugar y ese lugar es espectacular Para que mucha gente va y visite ese lugar Cuéntame un poquito, cómo así Pudiste tener acceso a ese lugar Para que hagas ese video musical Mira, bueno, básicamente Conocí a Steve, que es el dueño del lugar El lugar se llama Asterix Es acá en la zona de San Martín Es un lugar, un centro cultural Que, bueno, la verdad que es un complejo muy grande Tiene seis niveles distintos Que están ambientados a lo que es un poco El género urbano Si vos ves el video Hay imágenes donde está pintada la pared Con un, ¿cómo se llama? Con un dios, digamos No me sale el nombre, a ver Zeus, el dios Zeus En una de las imágenes Y así todo el complejo está de esa manera Fue también a través de Maru Que Maru es un poco la que maneja Comunicaciones de la banda Está acá en la zona de San Martín La verdad que si alguna vez Tienen la oportunidad de venir a Argentina Es un hermoso lugar para ir a visitar Aparte que sale la mejor cerveza de ahí Es una cervecería Tiene lugares para hacer tatu Hay tatu, hay magos, hay de todo Ahora inclusive estamos por lanzar también Un programa de radio posiblemente con Steve Que es el dueño Como otro proyecto aparte de la banda La DLS Ah mira, interesante Me da mucha alegría Usualmente estos lugares Uno tiene que o realmente Conocer al dueño O de repente tener unas buenas conexiones Porque usualmente estos lugares No te lo dan así por así Buena mi tigre No, la verdad que no Estamos muy agradecidos Y bueno Y un poco también lo que hacemos Es propaganda del lugar Y ahora estamos por organizar también Un show en vivo de la banda Ahí en Asterix Dentro de poco Perfecto Ahora le vamos a preguntar A nuestra hermosísima Diablita Argentina Dios mío Ya le pusimos el nombre Cuéntame Me sacaron esa mierda Y pusieron Diablita Mira, pero suena bonito Dianita la Diablita Argentina Suena, suena Suena un nombre bien apetecible Dios mío Como que vas a un restaurante Y dicen Por favor Pruebe nuestro especial del día Dianita la Diablita Dios mío Se va a terminar llenando ese lugar Pero cuéntame ¿Alguna otra canción Que de repente ya esté en maqueta? Que ya estén pensando De repente sacar Después de esta Nueva producción de La Diabla Bueno, mire Ahora estamos Estamos por ¿Querés comentar algo, Dani? Sí Estamos por hacer algo nuevo Que no lo sabe nadie ¿Se puede decir el nombre? No, no, no Espera Muchachos, muchachos Primeramente Déjame que le den el aplauso Ya se está soltando Dios mío Ya está sacando el miedo Ya está confianza Ya nos está agarrando confianza Dios mío Ya era hora Hasta aquí un momento Me agarra de cuello Me agarra así Ya era hora Ahora sí Amiga mía Por favor Prosigue Te damos los micrófonos Otra vez de regreso Bueno Bueno, estamos por hacer algo nuevo Que no lo sabe nadie Pero bueno Estamos por interpretar Cóseme Estamos por hacer una versión Tipo Trap ¿No? Trap Que no la sacó nadie Y creemos que con nuestras voces Va a quedar espectacular Y después otra Después estamos bueno Terminando el tóxico Que es el tema que estaba pendiente Que bueno Por el tema este De la salida de Milka Está terminando de grabar Daniela La parte de ella No voy a poner mi voz Y ya tenemos La filmación del video Que lo estamos terminando de editar Así que calculo Que más o menos Una semana Y 15 días diría Ya está el video En la plataforma de YouTube Perfecto De repente Alguna canción Que diga A ella le gusta Los mayores Una canción De repente De Karol G Que diga Ay Dios mío ¿No han pensado De repente Sacar algún cover De alguna de esas canciones Tratando de usar La voz Y ese físico Que tiene Nuestra querida Diablita Argentina Por favor Diego Mi querido Tigre Ponte las pilas Estamos Estamos en sí Nosotros si bien Estamos avanzando En el reguetón Una de las Digamos Va a haber como Digamos De alguna manera Un cambio Con esta fusión nueva Que estamos apuntando Un poquito A tirarnos más Al trapetón A partir de Del próximo tema Vamos a mantener La línea Al reguetón Pero con un estilo Más mezclado Con el trap Lo que hace un poco A Noel Y eso Estamos apuntando A fusionar Para ese lado Para también Probar otro De alguna manera Que la DLS También vaya Renovándose un poquito A lo que A lo que se está Escuchando ahora Como también Un desafío nuestro Mi querido Dieguito Es importante Claro Es importante Hacer pequeños cambios Pero acuérdate Que en ciertas partes El trap ya murió Mi querido amigo No No vayas a jugar Con fuego Te vas a terminar Quemando Mantente Mantente En el En la En la Fórmula ganadora Que ya tienes Usando la voz De nuestra querida De nuestra querida Diablita Argentina Por favor No te vayas A ese género Por favor Eso ya murió Tú quieres Tú quieres llenar Los escenarios Tú no quieres Que vayan a adentrar Ahí gente Con pistolas Cadenas Y al final Hermano Una presentación Y te terminan Robando ahí Por favor No bueno No la idea Es mantener La base Que tenemos Digamos Con un Con alguno Agregado Por momentos Pero no No saliendo De lo que Realmente Este Formó la D. La S Que es el Hall of School El reggaetón viejo Perfecto Por favor Ya te tenemos En vivo Diego Por favor Recapacita No te me vayas A eso 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 ya pasó Eso ya pasó Mi querido Como dicen Lo pasado Pasado Deja el trap Deja 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 todo eso Pero Diego Claro Vos me querías ver casado con Mica Y mira me terminaste divorciando Mejor también no diga nada Yo sé No 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 Esta vez Esta vez Esta vez Voy a ser más cuidadoso Porque A mí se me hace que se la tomó en serio Mica Oye no no De verdad No te quiero echar la mala suerte Porque imagínate Después de unos cuantos meses Diego me va a decir Mira Joseph Tengo una nueva Tengo una nueva Una nueva Oye Esto ya va a ser cada dos meses Mi querido Diego Por favor Haz que firme Haz que firme El contrato Nuestra diablita argentina Por favor Por favor Hay que Hay que pensar en el futuro Por lo menos dos tres años Por lo menos dos tres Tres cuatro años Le hace firmar por la duda Le hace firmar Pero que no lea Las letras chiquitas de abajo ¿No? Claro Claro Que diga Claro Amiga mía No leas la parte de abajo De las letras chiquitas Del contrato Solamente firma tú En la parte de abajo Dice Si por A o B Decide Salir del grupo La mandamos A un A donde A un A un hospital Psiquiátrico Tomás por seguro Se va a quedar En el grupo Es grande Pero bueno La verdad que Le mando fuerte Un abrazo grande A Mica Y bueno Y acá estamos Siempre Por el camino Del sueño Que tenemos Y bueno Esperamos que en algún momento De a poquito Se haga viral Esto que hacemos Siempre buscando Para adelante Y haciendo material nuevo Eso es lo más importante Siempre echarle gales Y seguir para adelante Perfecto Ahora vamos a regresar A con la modelo Del grupo Dios mío Con la diablita Mi querida diablita Ahora que ya la tenemos Ahí en vivo Y en directo Cuéntame Ahora ¿Cómo vas a hacer Para mantener Esa relación Que tienes Con esos fanáticos Que de repente Cuando estés cantando Digan Dios mío Yo me quiero casar Con esa Con esa muchacha ¿Y cómo vas a hacer? Ya tienes ahí Tu security personal Diego El tigre No Creo que ahí Voy a tener que empezar A buscar otra Por la duda Se me va y cagué Perdón No Soy consciente De que esas cosas Van a pasar Y simplemente El hecho Por ser mujer Te van a decir Miles de cosas Pero es parte De todo esto ¿No? Como A él también Lo van a acosar Mientras esté en el escenario Y se lo van a enamorar Todas Yo lo que hago Te recomiendo De que antes De que salgas a cantar Te pongas harto Baby oil En el cuerpo Para que te resbale Todos esos piropos Que te manden No, sí Igual Es parte de esto No No voy a cambiar Mi Pensá que cuando grabamos El video Le decíamos colombiana Porque Es muy llamativa Mi amiga La verdad Ay Dios mío Mejor no le decimos Que se pare No, no Muchas personas Me confunden Con ser colombiana No es el único Dios mío Debe ser Debe ser Por el tumbao Que tiene Mi querido Diego Te hice cuenta No, no, no Ya sé Ya sé por qué Diego Diego Le habrá dicho Por favor Siéntate No te pares Porque si te paras Al final Se van a desconcentrar Los muchachos Especialmente Joseph En el momento Que Estaba Vestida Normal Pero en el momento Que me vestí Para hacer el video Me dijo colombiana En un segundo Ay, ay, ay Dios mío Pero bueno Mira, sí Claro que sí Hay partes Hay partes Dice que Algunos se pone A pensar Y dice Wow ¿Por qué me habrá Dicho eso? Pero ahora Regresemos Regresemos Al ámbito musical Querida amiga ¿Cómo te estás sintiendo En el grupo? En este En el corto tiempo Que están Los muchachos Te 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 ¿cómo te estás sintiendo en este corto tiempo? No, o sea, me siento como en mi lugar, o sea, nadie me trató de esa manera, al contrario, siempre fui bienvenida, todos tenemos el lugar que nos merecemos, la verdad que emocionada, esperando que hagamos más cosas, y bueno, nada, eso, pero no me siento la hermanita menor del grupo, me siento capaz, o sea, igual que un hombre, que una mujer, o sea. Ahora la pregunta del millón, ¿alguna canción de tu repertorio que te encante? Yo me acuerdo que estabas mencionando que tenías tu propia banda, ¿cuál de todas esas canciones que has interpretado siempre, siempre ha sido, como dicen, tu fórmula ganadora, ¿qué canción has utilizado en tu, en, como dicen, al comienzo de tu presentación? ¿Alguna canción en especial que te traiga bonitos recuerdos? Mira, no, no estuve mucho tiempo en ese grupo, porque acá el diablo me robó de la banda, y no estuve mucho tiempo, pero mayormente cuando yo arranqué en esa banda, hacíamos covers, no era una canción que, de la banda en sí, ¿viste? Yo arranqué con covers, y bueno, después por motivos personales me hacé de la banda, y arranqué con esto, que es lo urbano, pero, nada. De los covers, de los covers que interpretaste, ¿me podrías cantar de repente un pedacito de alguna canción que te, que, digamos. Podríamos escuchar tu voz un poquito más. Sí, por favor, porque ya mucha gente me está escribiendo, ¿esa belleza habla? Entonces lo estoy diciendo, estoy tratando de explicarle a los muchachos, sí, por favor, aparte de ser bella, de ser, de tener un cuerpo de colombiana, y dice, la parte de arriba es argentina, y la parte de abajo colombiana. Tremenda mezcla, Dios mío. Queremos escuchar un poquito tu voz otra vez más. Nos están pidiendo, la bombón me dice, por favor, Joseph, dile que cante un pedacito más, un poquito más. Cántanos un poquito más de otra canción que te guste, por favor. Una de Karol Sheik. Por favor, por favor, no te hagas rogar. Bueno, dice, o sea, me gusta mucho, o... Sí, eso, voy con eso. Porque son muchas las que me gustan. Mucha presión. Tranquila, por favor, con confianza. Si algún día te vas de casa, no te llevo a la NASA. Hey, pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Y si yo me muero, volvería por ti, y yo me muero, volvería por ti. ¡Guau! Increíble. Oye, tienes una hermosísima voz, mi querido tigre. ¡Felicitaciones! ¿Dónde está ese aplauso para el tigre? ¡Tigre! 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 Mira, me encanta, me encanta. Oye, tienes una hermosísima voz. Te deseamos lo mejor de lo mejor en el grupo. Mi querido Diego, no me malogres esa voz con trap, por favor. Si te escucho trap, voy y te mando un virus. No, no, no vamos a hacer trap. Quizá lo explique mal. Sí, por favor, por favor, voy a poner una velita al santo para que no me malogres la banda, por favor. Nada de trap, por favor. Deja a Anuel, deja a todos esos muchachos allá. Tú concéntrate en algo más tropical, por favor, algo más tropical, algo más urbano, más al ritmo que ustedes ponen, por favor. No, no, no vayas a... No malogres la voz con eso, imagínate. Yo no la quiero ver con cadenas, de repente con un tatuaje, con un arete de repente en la nariz, en la ceja, Dios mío. Con los Illuminati y todas esas cosas raras, dime. Sí, claro, por favor. Pero, no, mira, estamos disfrutando. Oye, mi querida Bombón, esto parece como si fuera un pequeño mini concierto, Dios mío. Sí, la verdad, tiene una voz hermosísima, ¿eh? Tiene una voz hermosísima. La diablita. ¿Cómo vienen por allá, Bombón y Joseph? ¿Los shows ya están a full ahí en Canadá? Sí, hay muchas restricciones aquí en Toronto que se están abriendo, ¿no? Y, bueno, de a poquito a poquito, nosotros estamos pensando en hacer un gran evento, también lo mismo, pero la capacidad que están dando ahorita no es lo máximo, ¿no? Másimo son 100 personas. Imagínate, para hacer un evento por 100 personas, la verdad, no está todavía 100% listo, ¿no? Y ustedes ahí en Argentina, ¿cómo están? Acá está, todavía está muy cerrado. Máximo 30 personas. Creo que menos, 20, 25 personas. Muy poco. Todavía no, no, digamos, no pudimos salir a tocar algún evento grande como hacíamos antes. Ya, porque lamentablemente, imagínate, para, mientras uno se prepara, llega el equipo, lleva todo, y para cantar para 20 personas, la verdad que no, no vale mucho la pena tampoco, ¿no? Y más, imagínate, si quiere ir, de repente, el presidente del Club de Fans de la Diablita Argentina, de repente, si quiere ir la hermana, la mamá, la tía, la abuelita, hasta el gatito, de repente, imagínate, no entran ni 30 personas en el lugar. Va a estar complicado ahí, ¿eh? Va a haber una pelea grande. Pero esto de la pandemia les va a ayudar, pero también para que se sigan platicando, sigan ensayando, ¿me entienden? Eso es lo más importante, que uno ya habla en las restricciones y van a estar listos para empezar a hacer los conciertos, si Dios quiere. Estamos por, también, otra cosa que no comenté, más o menos, esto estamos trabajando con Daniela y el equipo, pero un mes, más o menos, vamos a hacer un vivo en YouTube y en Instagram. Oye, mi querido Diego, por favor, si vas a hacer algún en vivo, avísanos para que de repente lo puedas sacar por Frecuencia 5, así sería muy buena promoción. Avísanos con tiempo. Ningún problema, le voy a avisar con tiempo, vamos a hacer algunos covers, vamos a hacer temas nuestros y covers también de reggaetón viejo, Wisin Chandel, lo que era antes. Claro, como te digo, avísanos con tiempo, nosotros programamos todo y te podemos dar a, como dicen, promoción desde acá, sería muy bonito para poder escuchar la hermosísima voz de Daniela, Dios mío. La diablita argentina. Así va a ser, así va a ser. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido con ustedes y cuenten con nosotros también para lo que fuere. La distancia es lo de menos, lo que sí, cuenten con nosotros, cualquier evento allá, se habla, no hay ningún problema. Nosotros queremos, nos estamos abriendo un poco, inclusive jueves tenemos también una entrevista con gente de México, estamos apuntando mucho afuera también. Está bien, está bien, ya claro. Claro que sí, mira, eso es muy importante que al final, si la gente de Argentina de repente se demoran más o menos en escuchar, la gente de afuera pueda disfrutar, pueda conocerlos un poquito más y eso es muy importante, mi querida. Que se abran las puertas, ¿no? De todo el país. Danielita, la diablita argentina, Dios mío. Tremenda, hasta podrás creer después de tantas veces me terminé memorizando su nombre, Dios mío. Casi al final de la entrevista, qué vergüenza, Dios mío. Y sí, ya me quedo diablita. No, y suena muy bien, imagínate, Danielita, la diablita argentina. Imagínate, va a sacar tantos suspiros. Oye, tú la llevas a ese lugar, imagínate, todos los hombres van a pedir harta bebida para que les limpie la gargantita. Es terrible. Perfecto. Siempre buena noche. Mucha, mi querida Bombón, ¿tú tienes alguna otra preguntita que le quieres hacer a los muchachos? Estamos aprovechando que gentilmente nos concedieron la entrevista el día de hoy porque me dijo que hoy día tenían una sesión de fotos. Claro, la nueva integrante que mataron esos looks. Exacto, que dice que la iba a llevar a la playa. Ella, dije, lo más chistoso es la cara que pone ella diciendo, ¿what? ¿Cómo? Eso no me dijiste. Pobre mi, pobre mi tigre. Pobre mi tigre, ya lo estamos matando. Me estás metiendo en camisa de once varas, como se dice acá. Imagínate, te va a agarrar con el mate. Está igual. Diego, díganos de sus redes sociales, por favor, para que la gente los continúe siguiendo, por supuesto. Bien, bueno, YouTube es la D y la S, como suena. Mantenemos ahí subiendo siempre algo, compartiendo lo que hacemos. Después lo que es el Instagram, la D y la S punto flow, con W al final. Ahí quiero agradecer que llegamos a varios seguidores. De a poquito se fue abriendo bastante. Que le agradezco a ustedes y a todas las radios, digamos, que siempre nos hacen participar. Hoy es un día particular acá en Argentina, porque es un día laboral. Y es mucho más complicado, digamos, quizá, la participación de algunos seguidores nuestros. Pero muy agradecido con ustedes. Y bueno, estamos también en una semanita, pone la compartilla. Subimos los temas en Empotify, que ya lo estamos esperando nada más. Porque son 30 días para que aparezcan en Spotify. Y quedan una semana y ya salen todos los temas que tenemos en YouTube en Spotify. Después les voy a compartir bien el link. Por supuesto, perfecto. Ya saben, mi gente bonita. Y bueno, a ver la diablita. La diablita también, dinos tus redes sociales, ¿no, Corazón? Porque te siguen a ti también, ¿no? Sí, mi redes sociales es Daniela Everlane. Como Instagram y Facebook, no. No tengo otras redes. Manejo eso nomás. Un favor. Y bueno, nada. ¿Podrías repetir otra vez tu nombre? Dios mío, tiene un nombre de actriz de telenovela. Dios mío, a ver. En realidad se escribe Everlane, pero es Daniela Heberlein. Es alemán mi apellido. Asu, imagínate. ¿What? Imagínate que en el colegio siempre me decían, ahí viene el apellido. Y nunca lo decían, ¿viste? Siempre por mi nombre. Guau. Dios mío. Lo que haría, lo que haría si fuera ella, me pondría, no sé, arroba la colombiana argentina, ¿viste? Así tiene una explosión. Claro. Oye, con ese apellido, hasta uno lo piensa dos veces. Amiga mía, si no estás con novio, yo me pongo, como dicen, a rezar. Porque imagínate, ¿quién va a querer conocer a tu familia con ese apellido? Imagínate. Dice, Dios mío, van donde el papá, el papá está capaz de matarlo, Dios mío, con un apellido alemán. Acuérdate que los alemanes siempre paran de, siempre paran de carácter. Alguante. Sí. Amiga mía, si tienes algún novio, yo le doy desde acá la venia y la paciencia, porque imagínate, casarse con alguien que tenga apellido alemán, Dios mío. Uy. Dios mío, yo me pongo hasta de rodillas, hasta me tiemblan las piernitas cuando me dice, te voy a presentar a mis papis. Y uno le dice, ¿y de qué nacionalidad son? Son alemanes. Fua, te das la vuelta, el novio agarró el carro y se fue de corridas. Amiga mía, si yo fuera tú, mejor me cambio de apellido. No, mentira, estamos bromeando, solamente de repente ponle la H. La H porque con ese apellido, amiga, Dios, alguien se va a poner a pensar dos veces, pero no importa, como te digo, mi querido Diego, ya es, a mí se me hace que le vas a tener que poner un nickname para que la gente la siga, que diga Danielita arroba la sexy hat colombiana argentina slash diablita, Dios mío, así con eso no van a entrar ni en el Instagram. Ahora después vamos a hablar bien porque Gerberlein es medio jodido, ¿viste? Así tiene más, algo más simple. No me sale, no me sale el apellido, ¿viste? ¿Cómo se llama otra vez? Hibberlein. Hibberlein. Espérate, me tengo que dar un puñete al estómago. Hibberlein. Perfecto, ya me salió, ya me salió, Dios mío, felicitaciones. Bueno, muchachos, por favor, sigue, sigue. La diablita punto hot, viste, algo medio. No, suena muy bien, la diablita punto hot. Perfecto, bueno, muchachos, ha sido un súper, súper placer el haberlos tenido el día de hoy. Mi querido Diego, ya sabes, por favor, no le vayas al trap, no me malogres la combinación de la diablita, saquen temas más, saquen covers, saquen más música tropical, mantengan su estilo. Esas locuras, déjalas para el año de 2035, por favor. Bueno, perfecto. Vamos a seguir manteniendo siempre el mismo estilo. Quizá me expresé mal ese, vamos a mantener el mismo estilo, pero bueno, estamos buscando hacer un poquito algo más... Algo diferente. Diferente y más urbano, ¿no? Con un poquito más de ritmo. Claro que sí. Bueno, ahora sí, mi querida amiga, por favor, despídete de todos esos fanáticos. Despídete como una reina de belleza, dale un besito a tus fans, dile muchachos, por favor. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, no se olviden de venir a ver al grupo, ahora voy a estar cantando. Yo soy la voz, por favor, te cedemos los micrófonos para que te despidas. Bueno, me presento como la colombiana argentina. ¡Te gustó! Muchas gracias, y bueno, nada, gracias por la buena onda, saludos a todos los que nos están mirando, y bueno, vamos por algo nuevo, muy contenta, y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales, como Daniela Heberlein, porque es el nombre que tengo ahora. Y nada, gracias por todo, y bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Perfecto. Si Dios quiere ir a bien. Oye, voy a ponerle una... Un doble vela. Dos velitas al santo para que aguantes más de dos meses. Diego, por favor, ya, fírmame el contrato, por favor. Diego, para ti, para ti, por favor, palabritas finales para despedirte. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ambos que están ahí en el estudio, muchas gracias siempre por la buena onda y por acompañarnos en este proyecto, y cuentan con nosotros para cuando esto se abra, estamos ahí cuando quieran. Vamos a seguir haciendo nuevo material, se lo vamos a compartir, inclusive el vivo también, se los voy a comentar con tiempo, y saludo a todos los chicos que nos siguen en Instagram, en YouTube, y bueno, y a los chicos que nos escuchan, como digo siempre, luchen por sus sueños y siempre para adelante, que por lo menos hay que intentarlo. Bueno, nada más que eso, gracias. Súper, Diego, súper. Perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias, los vamos a despedir con un pedacito de su canción, Se me cuidan, hasta la próxima. Cuídense, chicos, gracias por la entrevista, un beso muy grande para los dos, suerte. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá en Toronto, bueno, ahora acá en los estudios de Frequencify están bien ricos acá adentro y disfrutando la entrevista, por supuesto, recuerden muy bien, si deseas estar en el programa, que decidiremos como una entrevista, ya sabemos bien, nos das una llamadita telefónica de 647-857-4454 o nos mandas un email a frecuencify.gmail.com para más información. Y bueno, mientras, como dijimos, hoy día tuvimos una entrevista especial, por supuesto, para nuestros amigos, porque quería introducir a su nueva artista en una nueva en el grupo, por supuesto, y bueno, le deseamos mucho éxito y esperemos, crucemos los deditos, que el grupo siga adelante, por supuesto, con la nueva integrante, que tiene una voz hermosísima, porque la verdad tiene una voz de angelito, como quien dice, ¿no? Y bueno, mientras voy a saludar a unas personitas y a decir de los eventos que están condicionando aquí en Toronto, Canadá, que van banto en popa, como digo yo, por supuesto, un beso muy grande para Doris Valdivia, que está conectada, Doris, besos, gracias por el gran saludo, por supuesto, para Patricio, que está conectado, saludos, Patricio, ¿cómo estás? Un beso muy grande para ti también, corazón, para Jessica, que también está conectada, besos, Jessica, un beso muy grande para ti también, para Christopher, que está conectado también lo mismo, gracias por estar conectado, por supuesto, para Mario Sandoval, también saludos, por supuesto, para él también lo mismo, corazón, gracias, también para Pati, Pati, un beso muy grande para ti, Pati, gracias a Dios que te pudiste conectar, para Mónica también, que está conectada, muchísimas gracias por los grandes saludos, y también para Julissa, que está conectada, un beso muy grande para ella también. Les voy a contar, mi gente bonita, que el Vox Cruz de Alex Moncayo, ustedes saben que se hace todos los años, finalmente se hace este año, el 28 de agosto, ya está completamente sold out, no hay ningún ticket disponible en este momento, lo único que está es un wedding list, en caso que se abren las restricciones aquí en Toronto, Canadá, y se puede agregar más gente, ahí lo ponemos en la lista, y le daremos una llamadita telefónica, por supuesto, si tenemos algunos tickets disponibles, esto será, como si dijéramos, el 28 de agosto, aquí en el Toronto, Canadá, por supuesto, desde el 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, para más información, para que te añaden en la lista, en la wedding list, como digo yo, es el 647-330-8025, llaman a ese número, y dicen que desean estar en el wedding list, en caso que se abran las restricciones para agregar más gente al Vox Cruz, pero ya está 250 personas, ya está la capacidad que están dando aquí en Toronto, Canadá, para los Vox Cruz, y manteniendo, por supuesto, una distancia social, usando también cubrebocas y pequeñas restricciones que va a haber el día del evento. También les comunico que Maluma, seguimos en Batten Papa, como digo yo, este 21 de octubre, a las 8 de la noche, recuerden lo mismo, pequeñas restricciones, eso, quedan muy poquitos tickets disponibles, lo mismo, apúrense, apúrense, porque quedan muy poquitos tickets. También recuerden, Mar, Anthony, diciembre 4 de este año, todavía no ha habido ningún postulación y que se ha cancelado por el momento, también lo mismo, pueden comprar los tickets en el link que estamos proporcionando en la página oficial de Frequency 5. Y Bad Bunny, marzo 14, por supuesto, del 2022, también lo mismo, ya se están viniendo muy, quedan muy, muy poquitos tickets, que eso será para el próximo año, por supuesto, recuerden que el próximo año ya estaremos un poquito mejor y más librados, por supuesto. Lamentablemente hay muchos eventos que se están posponiendo, cancelando, pero queremos mirar la seguridad de todas las personas también, y también recuerden que es otra cosita, cuando uno hace un evento quiere traer la mejor cantidad de personas en cada evento, por supuesto. Y recuerden que también el evento de Frequency 5 FM, muy pronto, también estamos esperando lo mismo, que se abran un poquito más las restricciones para poder poner un poquito más de gente y capacidad, no queremos, vamos a tener más de 20 artistas, o imagínense, necesitamos un poquito más de capacidad, por supuesto. Eso ya muy pronto les daremos a conocer el día y la fecha, apenas, como dije anteriormente, se abran un poquito más las restricciones aquí en Toronto, Canadá, y podamos añadir más personas en el lugar del evento, por supuesto. También lo mismo, recuerden muy bien, si desean auspiciarse en el programa, ya saben muy bien, 647-857-4454, y volvimos con el programa de las calentitas todos los lunes a partir de las 4 de la tarde. Ahora, ¿qué te parece? Yo sé si nos vamos con una cancioncita rica, y bueno, y nos vamos a... Hoy día parece que nos vamos a despedir un poquito antes, por supuesto, porque recuerden que después va a venir Frecuencia Deportiva, y hoy tenemos muchas cosas en los deportes también lo mismo, ¿no? Solo recuerden que 6 y 30, Frecuencia Deportiva, empezaremos unos minutos antes, por supuesto, porque tenemos mucha información acerca de los deportes y todo lo que está aconteciando. Y como dije anteriormente, si desean auspiciarse con nosotros o tener tu propio programa aquí en Frecuencia FM, tenemos algunos horarios disponibles, por supuesto, muy poquito, porque soy sincera, pero nos pueden dar una llamadita telefónica al 647-857-4454 para más información. Y también lo mismo, recuerda que el Top 20 Urbano de Frecuencia FM estará hoy también 8 y 30 de la noche. Son mucha suerte para los artistas que votaron y los fans que votaron el día de ayer, y veremos cómo está la situación este fin de semana, por supuesto. Perfecto. Bueno, mi querida Bombón, nos venimos con dos cancioncitas, y ya con esto después ya nos vamos a despedir. Mi gente linda, regresamos para que te despidas, mi querida Bombón. Por supuesto, nos vemos con un poquito de música. No queda nada de aquel amor que un día juraste. No queda nada de las caricias que me dabas, de esos besos que embriagaban mi tonto y enamorado corazón. No queda nada. Ya no me sigue tu mirada como antes, ya no brillan tus pupilas cuando estamos frente a frente, solos en nuestra habitación. No queda nada. ¿Dónde? ¿Dónde quedó? El beso tierno que me dabas cada mañana. Ese mensaje que decía, lo importante que en tu vida era yo, era yo para ti. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? Los detalles, la sonrisa y la locura. Esa magia que invadía, que atrapaba y sorprendía. Cada segundo, cada hora y cada día, nuestra relación. J.G. News, Santiago, aquí en la ciudad los congelados. Yeah, Frozen City. J.G. News, Santiago, aquí en la ciudad los congelados. J.G. News, Santiago, aquí en la ciudad los congelados. Sonreír de nuevo, suspirar, yo quiero atreverse de nuevo a darle una oportunidad al amor. Necesito un amor rápidamente, necesito un amor que locamente Me entregue su vida, su sueño solo para mí Necesito un amor que solamente en su corazón y en su mente Me acerque tan buen como soy y quiera hacerme feliz Necesito un amor Que me dé locura, que me dé ternura, que sea sensible y apasionado Que sea cariñoso, fiel y bondadoso, que huele a mi lado y que no se hace loco Un amor bien puro como de novela, esos que duran la vida entera Eso yo quisiera, donde yo pudiera, encontrarte mi amor Necesito un amor rápidamente, necesito un amor que locamente Me entregue su vida, su sueño solo para mí Necesito un amor que solamente en su corazón y en su mente Me acerque tan buen como soy y quiera hacerme feliz Excelente mi querida Bombón Tiempo de irnos, no se olviden Vamos a regresar con lo que es Frecuencia Deportiva Y cerrando la programación del día de hoy con lo que es el Top 20 Urbano Bueno Bombón, por favor, palabritas finales ya para despedirnos Por supuesto, y casi me olvido del otro super evento Que también tenemos el 21 de agosto en la Liga Lunch No se olviden que quedan muy poquitas mesas disponibles Bachata y Salsa Night Un gran concierto que habrá en la Liga Lunch Por supuesto, con nuestros amigos de Bachata Swing Que tocarán en vivo, por supuesto También tendrán a Mick Romance También tendrán a Chesco, a Josan A Roberto, a René, por supuesto A Didier Peñiel Y también muchas sorpresitas más Recuerden que esto será el 21 de agosto Las 9 de la noche en la Liga Lunch So ya saben muy bien Vayan a la página oficial también de Frecuencia 5 FM Ahí pueden encontrar el número telefónico para que se comuniquen Y compren y receben sus mesitas Recuerden que la entrada está a solamente 20 dolarcitos Ya saben muy bien Hay capacidad So tenemos que comprar los tickets rapidito Porque después va a pasar como lo del Bob Cruise Que ya no hay tickets y todo el mundo está pidiendo So aprovechen este super concierto Que habrá el 21 de agosto Por supuesto en la Liga Lunch Aquí en Toronto, Canadá Y ahora sí Bueno, nos tenemos que despedir Como dijo nuestro director Jose Y bueno, nos vemos Si Dios quiere y la Virgen El lunes En otro programa más de las calentitas Aquí en el programa más caliente De Toronto, Canadá Para el mundo, por supuesto Un beso cordial para todos ustedes Y muchísimas gracias por sintonizarnos Y muchas gracias a todos los que tuvieron un tempecito Para compartir el video Esta tardecita, por supuesto Está perfecto Se me cuidan, mi gente linda Nos vemos el día de mañana En el programa de La Noche Urbana Y la programación en inglés Por supuesto Nos vemos, mi gente Saludos, buen frío de los santos Bye, bye Se me cuidan, mi gente bonita Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes A las 4 de la tarde Horario de Toronto, Canadá Los ratones me invitaron A una fiesta y navidad Hubo queso por montón Hubo trago pa botar Entre más pasaba el tiempo El derroche se aumentaba Bye, bye, mi gente querida Se me cuidan Como la casa era ajena No les importaba nada Y como la casa era ajena No les importaba nada Bailaban, gritaban, tomaban licor O bebían, comían y al baño Señor, bailaban, gritaban Tomaban licor O bebían, comían